Bien, y tal como se había anunciado para este martes 24 de abril, una serie de protestas podrían estarse concentrando en la ciudad capital de Guatemala. Cuatro puntos específicamente se han trasladado los campesinos. Hablamos de la Atlántida, que ya le presentábamos las imágenes, también de la Roosevelt, del Obelisco y también en el Trébul. Esta es una situación que sin duda tiene repercusiones. Y para analizar el tema, se encuentra con nosotros el licenciado Julio Rivera Clavería, que le damos la bienvenida. Licenciado, ¿cómo estás? Buenos días, licenciado. Y nos acompaña, por supuesto, Sandy Monroy para que podamos analizar este tema. Bueno, primero queremos empezar, definitivamente es una jornada de manifestación, de bloqueos. Varios son los ciudadanos quienes muchos madurgaron, sin embargo, se encontraron ya ese tipo de complicaciones afectando su movilidad. Esa es una de las repercusiones, licenciado. Mire, yo creo que primero son marchas y bloqueos los que se están produciendo en la ciudad capital. Y efectivamente, varias de las cosas que afectan a la población, especialmente en primer lugar, es la movilización. Es decir, los guatemaltecos que van a trabajar salen desde muy temprano y se topan con que el tráfico se incrementó o que con el sistema de buses no va a funcionar adecuadamente porque hay bloqueos en lugares específicos y marchas que efectivamente hacen que los buses no puedan desplazarse en las rutas adecuadas. Por lo tanto, se afecta en primer lugar de esa manera. Pero en segundo lugar, también se afecta porque muchas de las citas que tenían empresarios pequeños o medianos empresarios o grandes empresarios se tienen que cancelar porque normalmente alguien que se desplaza cuando están en marcha estas protestas no le da tiempo a llegar a diferentes lugares. Y en tercer lugar, diría yo, aquellas personas que necesitan ir a los centros hospitalarios o que necesitan movilizarse de emergencia de un lugar a otro no pueden tampoco pasar porque las marchas lo impiden. Yo creo que las marchas en algunos momentos son necesarias, pero creo que es oportuno entender que el país en estos momentos lo que menos necesita es complicarse más. Y estas marchas, al final, lo que hacen es complicar más la situación. Licenciado, perdóneme. Entonces, en este caso estaríamos hablando de que esta serie de manifestaciones estarían impactando fuertemente en la economía del país. Pues desde luego. Mire, yo creo que la economía del país está paralizada. Es decir, una cosa es la macroeconomía en la que efectivamente todas las instituciones del gobierno gozan de una salud financiera. Pero la economía del día a día, la economía del bolsillo de los guatemaltecos se afecta cada vez más. Y este tipo de marchas y de protestas lo único que hace es agravar la situación económica porque efectivamente no hay tránsito de mercadería, no hay venta de mercadería porque la gente normalmente cierra los negocios y como no pueden entrar en áreas específicas, en muchos casos lo que hay es una contención de la economía. Incluso con los productos perecederos. Con todo, absolutamente con todo. Paralizan todo. Paralizan todo. Pero yo me pregunto aquí en este caso, en muchas ocasiones hemos visto distintos sectores que hacen estos bloqueos, que tenemos las repercusiones, y me pregunto, ¿qué solución se tiene? Porque son prácticamente los mismos temas que se lanzan en manifestación. ¿De verdad funciona este tipo de movimientos para poder hacer llegar entonces las peticiones? Porque no vemos mayores resultados. Yo creo que es parte de una agenda política, por lo tanto eso es otra cosa. Pero desde luego el objetivo es paralizar la ciudad, el objetivo es crear caos y el objetivo es que efectivamente los guatemaltecos no se puedan desplazar, que no tengan, que la economía se paralice, porque al final eso lo que hace es que efectivamente el país entre en un proceso de deterioro mucho más rápido que puede beneficiar a algunas organizaciones o a algunas personas en particular. Licenciado Rivera, incluso observábamos en las imágenes que le estuvimos presentando desde muy temprano que muchos conductores han perdido la paciencia en su totalidad. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Porque incluso algunos estaban saltando las vías, incluso montándose en el arriate, los motociclistas en especial, quienes pues están desesperados por esta situación. También la gente que se maneja en sus propios vehículos. Yo vi hoy que venía para acá que efectivamente se saltaban también de un arriate a otro para trasladarse a otro carril porque efectivamente estaba saturado porque todo el mundo que pudo sacó sus vehículos para poder llegar temprano a su trabajo o a cumplir con sus responsabilidades. Por lo tanto, este tipo de marchas y de bloqueos, vuelvo a repetir, lo único que produce es problemas al país que más que irlos ahondando y propiciando deberíamos estarle buscando una solución para que efectivamente todos los guatemaltecos podamos meternos a la bolsa ya no solo 100 quetzales, sino que 500 al día. Imagínense. Y aquí voy yo a otro punto. Y es que si hablamos de derechos, estas personas pues están reclamando ciertos derechos, pero también, ¿qué pasa con los derechos de las personas? De libre locomoción. En el caso de los ciudadanos. Exacto. La libre locomoción, imagínense el derecho al trabajo porque muchos van a trabajar y hay jefes que definitivamente no van a comprender de la misma forma que otros. ¿Cree usted que las vías que se tienen actualmente a la ciudadanía para resolver esos conflictos, esos temas en realidad no funcionan y es necesario ese tipo de movimientos? No, yo diría que ya no. Yo diría que la gente ya está cansada de este tipo de movimientos y el mejor ejemplo es que ellos pues movilizan a su gente con sus propios recursos. Claro. Por lo tanto, no es que la gente salga a las calles a apoyarlos y a vitorearlos. Al contrario, hay un repudio generalizado que se manifiesta en las redes sociales, que se manifiesta en los propios vehículos que transitan y motocicletas y en la gente que lo habla. Yo creo que esto, más que mejorar y propiciar un bienestar para los guatemaltecos, deteriora su economía, deteriora su movilidad y su locomoción y por lo tanto los guatemaltecos en términos generales estamos hartos de este tipo de situaciones. Además, que no solucionan el problema porque este tipo de manifestaciones se vienen originando y generando desde hace muchos años y al contrario, han venido en franco deterioro porque al final son los mismos y se cuentan los mismos y van a ser siempre los mismos. Ok, licenciado. Recordábamos también un caso que estuvo, que impactó fuertemente y que se viralizó en redes sociales cuando un grupo de estudiantes manifestaban y algunos conductores perdieron el control. ¿Se recordaron ustedes de eso? Sí, por supuesto. ¿Tuvo sus consecuencias realmente graves ante esta pérdida, pues, de algún modo de control o de enojo por estos tipos de situaciones que paralizan las rutas? Licenciado, ¿con conclusiones? Mire, yo creo básicamente que lo más importante es que el interés de la nación debe prevalecer sobre el interés personal o el interés de algún sector. Creo profundamente, respeto que los guatemaltecos que quieran salir a manifestar lo hagan de manera pacífica, sin violencia. Creo que esto es un derecho, pero lo que no se puede hacer es afectar el derecho del resto de los guatemaltecos que trabajamos, que nos movilizamos en la ciudad y que tenemos que ganar el pan para llevarlo a la casa. Claro, licenciado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por ese análisis. Ya usted, entonces, también nos puede hacer llegar sus opiniones por medio de nuestro WhatsApp 5691-7782 y también tenemos habilitadas las redes sociales para que usted también nos pueda compartir las fotografías. y así es que varios fueron los usuarios que nos hicieron llegar ese malestar porque también indicaron hoy llegó tarde y no sé si me van a descontar el día. Parte de las consecuencias. Bueno, sin duda, las redes se abarrotaron por parte de diferentes personas, comentarios, rechazando, repudiando este tipo de manifestaciones que vienen, alteran el orden público porque están prácticamente, como Sandy lo comentaba, indignantemente, pues atentando contra los derechos también de Libre Locos. Entonces, muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado. En otro tema, pues seguiremos hablando muchos más de coyuntura aquí en Telería. Continuamos con más.